Siento gran preocupación por los cantantes de moda Piensan que esto es una broma, el arte de improvisar No se vayan a engañar, los libros siempre lo dicen Sonero es aquel que canta, con ritmo justo y sabor Nos reta suerte el melao y se entrega al bailador Nos reta suerte el melao y se entrega al bailador ¿Dónde están los soneros del ayer? Unos se han ido y otros tardan en volver Yo me pregunto dónde estarán esos soneros famosos Que ayer hicieron historia con sus momentos gloriosos ¿Dónde estarán? ¿Dónde están los soneros del ayer? Unos se han ido y otros tardan en volver Yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador Aquí les canta Marcial y Sturis Representando la nueva generación ¿Dónde están los soneros del ayer? Unos se han ido y otros tardan en volver Cuando llegarán, cuando volverán Esos soneros que un día pongan al mundo a gozar ¿Dónde están los soneros del ayer? Unos se han ido y otros tardan en volver Música 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 Óyeme cantar que yo te invito al solejo Ven conmigo, junto a mi, con teoría y solfeo Óyeme cantar que yo te invito al solejo Para aquellos que cantan con el librito Señores yo no le creo Óyeme cantar que yo te invito al solejo Ey óyeme, óyeme que la rumba esta llamando Vamos todos vacilando, sonero Óyeme cantar que yo te invito al solejo Que yo te invito al solejo Que yo te invito al solejo Que me de sabor callejero Que yo te invito al solejo Ven y aprende bien de los buenos Que yo te invito al solejo El verdadero sonero nos reta cantar, sonar de los cueros Que yo te invito al solejo Que bonito es el cantar cuando el canto es compartido Que yo te invito al solejo Nos entregamos al bailador que es nuestro mejor testigo Que yo te invito al solejo Ya me escuchaste, sonero Óyeme cantar que yo te invito al solejo Que yo te invito al solejo